Música Toda tu fuerza la reduzco a cero Con el pero, pero de pelo entero Dicen pártelo, dos es el cartero Yo llamo una vez y no espero Me esmero, entreno, seré, no seré yo Lo que aquellos hombres buenos llaman veneno Toman de mis flows, son ellos Estos MC son la causa de tus sueños La pausa pa' luego, reniego del juego del dinero Me cansa tu friega el suelo, abuelo El vuelo en doble es tu farsa, dueño del cielo como la NASA Si planeo el plan es tu mono tío, si quieres paneo Y así mi estereo te mareo, mi tarea es dar Micrófono lío, siempre me enjaleo Enfrío, frío el escenario Llevo muy dentro el anzuelo, ya, 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 no lo puedo sacar Yo, 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 voy rapeando un 80 del suelo Sabiendo que nadie me puede pisar Si salto al vacío te voy a arrastrar Hay mucha altura, quieres volar Yo pongo las alas, tu cierra los ojos, te cojo y te llevo hasta otro lugar Así de fácil, tú dime cuándo En mi que es mío, sabes tío, solo mando yo Yo te lo envío, muy frío Haciéndolo así desde crío Metido en el lío Es la condena que toca Ya, 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 no podemos salir Somos la cale borroca Si hablamos de rap dentro de este jodido país Llegan, atracan, abarcan la charca Rota, timón, rumbo recto, enganchan Chacho, chachar, la cañones por banda Chacho, te empachas, engancha esta traca Bum, bum, bap Petan y chanan, cansarnas Cansana, camsalatas, cansastería en cap Zambars a la base, la clase, la Icastra Airfit, forward, segra, grafis, back, back Vuelve la botella que lance al mar Va, vuelve, devuelve, tinta, cristal Mandatos claros, crece al navegar FURL, GTI, que furrule, mitad, roles Gracias a ti, desgarro, grumetes Barquitos de MC, sí, 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 sí Me digo merci Me quedo como espuma en la arena Cuando llega la ola hasta la origen No frena, es crema, extrema, pega un fin sin problema Crece demasiado, mejor cambia el esquema Ya sabes cómo va el tema La nave flota porque todo rema La envenenan como Kuma, fuman hasta que quema Luna llena y buena sistema Es demasiado, este mascao Te deja cao, relajao, desconectao Fuera del juego y sin banderín Pero sabes por dónde salir, chao Largo del gao, chupao como quieras Pero las clavo con estas ojeras Que fieras al doble y que más quisieras Que llevarlo dentro y no la visera La clava en el ancla Te hacen tocar fondo Y no a la faca Resaca 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 Ritmo elástico, tú eres básico Pa' hacerlo así como mira casino Ya me pongo yo Tú eres casino como un vals y tu máximo Han sido un par de niñas en mi casino Han sido un par de rimas y ya no hay castigo Peor que ver a la deriva el navío Vuelo a jazmín pero mi rimas sabe a barrio Como toimín más los romperos millonarios Y de nuevo, en el juego Por aquí y por allá voy a fuego Haciendo la masa, echándole huevos Estoy en la casa tirando de ego No te acerques a mí, te lo ruego Si me das una pista despego Enciendo motores, le pongo colores Al trozo de mar espacial que navego Conceptos troncales, fuera de etiquetas Que 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 te anima, velocidad setas Esencias secretas, las indias secretas Retan quien quiera resaca recetas Coco, coco, juguetes de pollos Contagian la gripe, gripian el rollo Somos el oro que mueve este juego El chollo que buscan en rutas al podio R-E-S-A-K-A No sabes cómo empieza pero sí cómo acabará Basta de chachara Vete a dormirla ya, si traes la máscara No es más que cáscara Frotar la lámpara, eso no bastará Te arrastrará el remolino Te forma este track Somos crack en cadena fabricando rap ACR Dualshock y huellas de bat Clavan el ancla, clavan el ancla Te hacen tocar fondo Y madafaka Basta el palo, copas del manga Get, 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 get la vaca Clavan el ancla, te hacen tocar fondo Y madafaka Basta el palo, copas del manga Get, 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 get la vaca Get, 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 get Del haremost Basta la2018 Body Sobel Basta el plan Adiós Basta el plan Adiós Gracias.